Bien, muy bien, la verdad. Bueno, pues la etapa aquí en la cantera, la verdad que fue muy buena y nada, salí por el tema de que no se estaba apostando por la cantera y demás y mi vuelta, pues lo que tú has dicho, que sin hacer mucho ruido, pero trabajando mucho y con mucha ayuda de la gente de fuera de mi cuerpo técnico, de mi familia y de mi amigo. Sí, por supuesto, yo muchas veces le he dicho que en Murcia se vive, es lo que tienes que sentir. Bueno, la verdad que para mí es un orgullo, yo lo tengo clarísimo que el día de mañana si tengo que ir a alguna selección sería la marroquí y muy encantado de estar ahí. Al final tuve que tomar la decisión en muy poco tiempo, fueron tres días de llamadas, de oficinas, de reuniones y demás y tomé la decisión junto con mi novia de irnos para allá y al final he vuelto aquí. Desde pequeño empecé jugando con tres años, siempre he sido un tío grande por así decirlo y jugaba con gente mayor. Así que no podía competir porque la edad mínima para competir en ese momento era cinco años y entonces yo solo entrenaba. Y tengo una anécdota muy bonita que yo de pequeño iba a ver a mi hermano entrenar con mi madre y el entrenador de mi hermano siempre me veía que estaba llorando porque yo quería jugar al fútbol. Entonces así empezó mi etapa en el fútbol. Pues no. Pues mi familia la verdad, estoy muy tranquilo. Cuando estaba fuera jugaba mucho a la Play, demasiado y ahora me lo he dejado, ya no juego a la Play y pues eso pues en comer bien, en descansar y en estar con mi familia básicamente. Pues me gustaría viajar, la verdad que llevo un tiempo sin viajar y conocer el mundo. Pues no, la verdad que no, la verdad que no soy tan, no, la verdad que estoy muy centrado solo en el deporte y ya está, la verdad, no hago nada más. Pues no, la verdad, no hago nada más.